Por eso cuando llega se queda Dice que me odia Que no me quieres Que se conviven de mujeres Y que nunca va a cambiar Ya me quedé Si no me tomo pa' eso Y se me entrepé sin más Y nunca la nena se quita De la mucha verdad y favorita Se pone para el cheladito en la esquina No me gusta como que no se te quita Nadie vuelve a ganarte Aunque ella lo llega Pero su mano me ha pedido besos especiales Que se va a ir a Por eso cuando llega se queda Me pido un canto decímelo Ok Dice que me la amo pero Y dice que me odia pero No dice Por eso cuando llega se queda Me pido un canto decímelo Da